Mirá lo que salió Roberto Toranzo, agarrate, mirá, va Sino, Clara, que viene que la Pocino, se viene mano a mano con Marcega, se va de Huracán, aquí está Sino, se mete Peralta, sigue Clara, pasó Peralta, está, no tiene que ir, y goooooool, huracán, goooooool Está Palermo, por el segundo palo marino, atención que levantará, ahí está, finalmente le pega a Krupo, bien, ya viene el centro, el cabezazo es de Jiménez, va Palermo, ahí nomás la pelota, goooooool Paleta Acá lo tenés, la tiene el uruguayo, Peralta, la marca es Derbez, la tiene aquí, va Peralta, buena bola para Machín, lo va superando a Palermo, sigue Machín, la busca Toranzo, le dio Machín, goooooool Goooooool, golazo Goooooool